En las noticias tiene imágenes en las que se muestra cómo un sector de la población no acata la norma de aislamiento dictada por el gobierno para prevenir el contagio con el virus COVID-19. En las calles, tanto en el sector céntrico como en diferentes comunas, hay gente en las calles, a pesar de la cuarentena decretada, con el riesgo de que ello significa, porque de esa forma se queda más expuesta la comunidad a la letal transmisión viral. Las autoridades han advertido con profusión este riesgo y para ello ha decretado en el ámbito distrital medidas para controlar la presencia de gente en las calles, a pesar de ello hay quienes aún no comprenden la gravedad de la situación y hacen caso omiso a dichas medidas. Las autoridades han advertido de estar a la disposición de utilizar la fuerza pública para que haya acatamiento de la cuarentena decretada.